Sobreviviré, me verás mejorar, no escribirás mi historia, estoy más allá verás. No me conformaré, no importa cuánto intentes derrumbar, pues mis raíces firmes son solo un poco de fe. No dudes, no dudes, la victoria está en mis venas, lo siento, lo siento y nunca lo negociaré. Peleando, luchando, me transformaré. Juan, cuando el fuego está él, ni otra vez, y los buitres dando vueltas. Y susurrar, no lo lograrás, nunca veo hacia atrás. Esto no es error ni accidental, cuando crees que viene mi final. Mira bien, te sorprenderás, me levantaré. Debo de estar consciente, sobre la locura y caos. Vienen ya mis ángeles, dirán, solo un poco de fe. No dudes, no dudes, la victoria está en tus venas. Lo sabes, lo sabes, y nunca lo negociarás. Peleando y luchando, transformate. Peleando y luchando, cuando el fuego está él, ni otra vez, y los buitres dando vueltas. Y susurrar, no lo lograrás, nunca veo hacia atrás. Esto no es error ni accidental, cuando crees que viene mi final. Mira bien, te sorprenderás, me levantaré. No dudes, no dudes, no, 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 no. Lo sabes, lo sabes, levántate. Velea, velea, te sorprenderás, me levantaré.